A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal amigos cibernautas, compatriotas bolivianos? Reciban un cariñoso saludo desde los estudios de Bolivia Web TV, de parte de toda la producción y de estos amigos y servidor Erwin Bazán. Estamos listos con las noticias más destacadas para comenzar la semana. Hoy es lunes 19 de noviembre y antes de arrancar con el desarrollo de las informaciones, les recordamos que para nosotros es un verdadero placer trabajar para todos ustedes. Les pedimos que nos dejen aquí abajo sus comentarios, indicándonos desde dónde nos ven y por supuesto sus sugerencias de mejora que son siempre bienvenidas. Comenzamos. Comenzamos hablando de la guerra digital, que se disputa la penetración y la llegada en el orden del 65% de la población. Las redes sociales son un campo de batalla que se disputa la llegada a un 65% de la población boliviana que se informa a través de estas plataformas digitales. Por esto, el presidente Evo Morales alienta a sus bases a emprender la denominada guerra digital ante el riesgo de una eventual derrota electoral en 2019. Según este estudio, el 89% de los ciudadanos en Latinoamérica tiene un celular, lo que lo posiciona como el tercer bien en importancia, solo superado por una comida al día, 96%, y el agua potable en el 91%. En Bolivia, el 65% de la población boliviana utiliza redes sociales, de las que WhatsApp registra el mayor uso en el orden del 60%, seguida por Facebook, 56%, y quedan muy por debajo, YouTube con 26% de penetración en el mercado, Instagram, 12% y Twitter, que lo usan el 9% de los usuarios. Para los promotores de este estudio, las redes son un factor de socialización democrática efectiva. A otras noticias en Bolivia News. Ahora hablamos de Mauricio Alarcón, que dice ser electo, que ser electo es un derecho político, pero como los demás, tiene restricciones. Fue miembro de la Asamblea Constituyente en Ecuador, integra la comisión que expondrá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la protesta por una repostulación de Evo Morales. Además, aclara que la exposición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se dará este 5 de diciembre en Washington, no tendrá un fallo por parte de esta instancia que altere el proceso político eleccionario en marcha en Bolivia. Sin embargo, señala que puede servir para que el organismo tome conciencia de la problemática y aquilice la resolución de otras demandas que ya se hicieron llegar en contra de una reelección indefinida del presidente Evo Morales y el pedido del respeto del 21 de feo. Continuamos en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Víctor Hugo Cárdenas ha presentado su candidatura a presidente en Santa Cruz. Víctor Hugo Cárdenas presentó su candidatura a las elecciones primarias por Unión Cívica Solidaridad este sábado por la mañana en Santa Cruz. El evento, realizado en el sindicato 4 de noviembre, contó con la presencia de políticos, agrupaciones y plataformas aliadas, entre ellos el diputado Luis Felipe Dorado de la agrupación Seguridad, Orden y Libertad, plataformas que rechazan la repostulación de Evo Morales y algunas iglesias cristianas. En contacto con los medios, el diputado Dorado, acompañado de gente de su agrupación, manifestó que no están aliados, pero que quieren escuchar cuál es el proyecto político que presenta Cárdenas y que en un ampliado determinarán si firman una alianza con él. A otras noticias en Bolivia News a través de Bolivia Web TV y todas nuestras redes sociales. Habilitan a 20 de los 35 postulantes al Tribunal Electoral. La Comisión Misa de Constitución de la Asamblea Legislativa habilitó el sábado a 20 de los 35 postulantes al Tribunal Supremo Electoral para la siguiente fase, luego de una exhaustiva revisión de los documentos que presentaron, así lo informó el presidente de esa instancia, Silvio Zavala. Fueron habilitados 20 postulantes, de los cuales 4 son mujeres, 16 son hombres y 15 inhabilitados, con los que sumaban los 35. Dijo así en conferencia de prensa tras 8 horas de trabajo. Gracias por seguir con nosotros en Bolivia News a través de Bolivia Web TV y nuestras redes sociales. En el ámbito local de la información, les contamos que han revocado la libertad condicional de Techo de Paja y lo llevan hasta el penal de San Pedro. Jorge Roca Suárez, Techo de Paja, fue enviado de nuevo a la cárcel de San Pedro por decisión del juez segundo de ejecución penal Víctor Hugo Vargas, que le revocó la libertad condicional que gozaba desde principios de julio pasado, después de permanecer en celdas judiciales desde la noche del viernes, Jorge Roca ingresó al juzgado, escoltado por policías y con un equipo de oxígeno. Había sido trasladado a La Paz la noche del viernes bajo estrictas medidas de seguridad, después de ser detenido en el aeropuerto de Virubiru, tras descender de un vuelo procedente del Beni, a donde había viajado recientemente para visitar a su padre de 94 años. Y es tiempo de darles la bienvenida a nuestro segmento de Bolivia Sport a través de Bolivia Web TV. Y nos metemos de lleno al torneo clausura del fútbol profesional boliviano, porque este fin de semana se jugaron importantes compromisos. A Aurora le ganó 2 a 0 a Wilserman, en el clásico cochabambino 142. Por su parte Royal Party empató 1 a 1 con Destroyers y quedó a un punto de la cima. Otro que también ganó fue San José de Ururo a Real Potosí por 2 goles a 1 y esto le permitió volver a meterse entre los punteros. Hasta aquí lo más destacado del deporte nacional por Bolivia Sport a través de Bolivia Web TV. Queridos compatriotas bolivianos, sin importar dónde se encuentren, nosotros estamos aquí para llevarles hasta ustedes las principales informaciones todos los días en un resumen completo que se los ofrecemos a través de Bolivia News y Bolivia Web TV y además de todas nuestras plataformas sociales. Por eso es importante que ustedes nos dejen sus comentarios, nos digan desde dónde nos están viendo y por supuesto cómo podemos mejorar toda nuestra programación. Que tengamos un excelente resto de semana. Permiso.